En Puebla, científicos mexicanos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en colaboración con investigadores del Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, crearon y desarrollaron juguetes lúdicos e interactivos, aplicando la tecnología para la enseñanza y preservación de lenguas maternas, como el náhuatl, mixteco, ñañú, totonaco, purépecha y maya. La presentación de juguetes y tangibles educativos para el aprendizaje y valoración de lenguas indígenas mexicanas incluyó robots parlantes, un gusano que habla ñañú y lotería maya náhuatl mixteco, todos creación de los investigadores Frida Villavicencio, Zarza, Sandra Pérez Velasco, Angélica Muñoz López, Víctor Lobato Ríos y Aurelio López López. La doctora Angélica Muñoz Meléndez comentó que a través de un convenio con la Secretaría de Educación Pública Estatal, ya comenzaron a llevar estos juguetes a preescolares y primarias en comunidades indígenas, así como en una escuela no indígena de Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.